Bueno, Adrián en verdad ya llegué de casualidad a la obra porque yo le envié un correo diciéndole que si alguna vez hacía una obra y necesitaba un asistente me llamara y me contestó a la obra y me dijo, en verdad tengo una obra y necesito un asistente mañana. Entonces nos reunimos, me pasó la obra, conversamos y al día siguiente hicimos la primera lectura y no conocía a nadie del elenco. Es la primera obra creo que trabajo sin conocer mucho al director y sin conocer a ninguno de los actores. Entonces por ese lado fue una bonita experiencia poder conocer a través de los ensayos y el proceso creativo de esta gente que ha sido en verdad maravillosa porque cada uno ha aportado, como han dicho varios de los actores, nos hemos comunicado bastante entre todos. Siempre hemos aportado para la obra y en el proceso de los otros actores dándonos consejos en general. Y en verdad quiero agradecer bastante a Adrián que es un director muy joven y este es uno de sus segundos montajes profesionales pero él siempre desde un principio sabe lo que quiere, sabe manejar a la gente, a los actores y creo que también me ha ayudado bastante a mí porque aprendió mucho en el proceso y me ha dejado a mí también tener una mucha ayuda en este montaje y me ha dejado también poder dirigir un poco yo a uno de los actores que es lo que más me interesaba del proceso.